Me preparo para caminar, luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar amor y no estás, esta noche se pone el mar Me preparo para caminar, luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar amor y no estás, esta noche se pone el mar Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir, hoy mis besos te van a extrañar porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Vuelvo a casa sin querer pensar, en los miedos, las heridas, la soledad Hace frío y te recuerdo más, mucho más, esta noche me trata mal Yo no renuncio nunca, pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se mueren, un mar de buen pensar, olvidar Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, yo no renuncio nunca, pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se mueren, un mar de buen pensar, olvidar Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, ¿dónde estarás? Gracias.